Pero ¿sabe qué, Cristian? Eso me parece bastante raro porque supuestamente nos decían que el presidente Novoa llegó a tener como que el 85%, algunas personas lo colocaban como el 90%, que era una cosa pero de locos, un fenómeno extraordinario. Y luego ya bajó un poquito, normal, pero no dejaba de tener supuestamente una aceptación brutal. Y me llama la atención por qué razón tener que hacer una consulta para validar eso, cuando supuestamente el señor tenía o tiene una aceptación. ¿O es que realmente, Cristian, tienen ellos información de que no están bien, de que no está bien el presidente, de que se desagua el tema, de que ese 52% no era un voto duro para él, sino que era un voto que, pues ya, pues, no hay que olvidar también la campaña en contra que le hacen siempre a la RC, que es brutal y te cambia criterios, lo que pasó con el candidato Villavicencio, etcétera, etcétera. Entonces, ¿no será que tienen ellos datos, Cristian, y que realmente ellos necesitan estos escándalos para al final caer en lo que cayó en un lazo, anclarse en el anticorreísmo? Bueno, los datos antes del suceso del fin de semana pasado, del viernes de la semana pasada, eran, creo que eran catastróficos, ¿no? Porque la misma empresa consultora de opinión, Sedatos, que todos sabemos lo que significa Sedatos y la manera como hace el tratamiento de datos, hablaba de una caída estrepitosa de su popularidad e incluso en declaraciones del mismo Polivio Córdoba hablaba de la posibilidad de perder la consulta popular en algunas preguntas, ¿no? Eso a tres semanas de las elecciones sonaba bastante catastrófico, ¿no? Y de hecho muchos estábamos contentos porque de alguna manera creíamos que habíamos logrado torcer un índice de popularidad, pero claro, también el índice de popularidad siempre estuvo, fue bien manipulado, diría yo, justamente por esta reflexión en relación con la seguridad, con la salida de los militares, pero inmediatamente las cifras o los hechos también fueron dando cuenta de que la salida de los militares tampoco fue eficaz, empezaron a aumentar de nuevo los crímenes, los secuestros, los secuestros extorsivos, las vacunas, las matanzas a fin de semana seguido, entonces la gente empezó a ver que no habían esos resultados, ¿no? Y por otro lado creo que también la credibilidad del presidente se ha visto bastante afectada porque en su relato hablaba de creación de empleos, de un número de empleos que después eran contradecidos por los mismos datos del INEC o por los mismos datos de sus propios ministros, entonces yo creo que no han sabido valorar y manejar bien qué es lo que significa la palabra del presidente y eso les está contando mucho y por eso están haciendo este golpe de efecto, este golpe de fuerza, que como digo es, digamos, la estrategia, es la estrategia del gobierno meter miedo, poner militares en la calle y dar golpes de efecto contra lo que ellos denominan el crimen organizado, que en realidad lo que hemos visto hasta ahora ha sido persecución o criminalización de la pobreza, atacar a campesinos o agricultores que defienden el agua y su tierra y ahora la invasión a una alegación diplomática de una nación hermana. Entonces creo que ese es el comportamiento del gobierno autoritario. Hay solamente un tema ahí, Cristian, que por ejemplo, es cierto que lo que mencionas cuando él habló sobre la seguridad y el tema de TC Televisión, que todo fue un tema mediático y bueno, y dijo, ahora sí, vamos a pelear y toda la gente dijo, sí, peleemos y todo esto está de acuerdo. El dato acá, Cristian, es que la condena es mayoritaria en contra al presidente con la invasión a México. O sea, el mundo se solidarizó con México y más no con Ecuador, por eso no sé si esos cálculos le jugaron bien. ¿Qué pasa con la consulta y con estas dos preguntas específicas que ahora le pusieron letras, que la verdad que me tienen hasta, a mí me tienen confundido, no sé en qué letra estará. El tema del arbitraje y el tema del trabajo por horas. Siempre se ha hablado de que definitivamente esas él no va a ganar. ¿Qué tan seguro se puede estar de esos? Bueno, yo nunca estoy seguro hasta que no veo los resultados, pero espero que, espero que, espero que se pueda generar conciencia, porque, a ver, primero que nada, la primera reflexión es, ¿qué tiene que ver el arbitraje internacional? ¿Qué tiene que ver el trabajo por horas con la seguridad? ¿No? Ya. Porque la consulta fue motivada por temas de seguridad. Entonces, aquí hay un primer elemento que debería decirnos, a ver, un rato, me dijeron que la consulta era para atacar los temas de seguridad, ¿qué tiene que ver el arbitraje internacional? ¿Qué tiene que ver el trabajo por horas? Luego, el segundo elemento que debería llamarnos a la, digamos, a la, al análisis es, ¿por qué está tan interesada la élite? ¿Por qué está tan interesado el gobierno, por ejemplo, en el arbitraje internacional? Cuando está probado que el arbitraje internacional, los tratados de libre comercio que contienen esta figura, o los tratados bilaterales de protección de inversiones que contienen esta figura, no atraen efectivamente inversiones. Entonces, ya hay estudios a nivel internacional que dicen no existe relación entre lo uno y lo otro. Y en el Ecuador tenemos un estudio que es el informe de la Comisión de Auditoría de los Tratados Bilaterales de Protección de Inversiones que estableció claramente que no hay una relación entre atracción de inversiones y tratados bilaterales de protección de inversiones. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? Y ahí la pregunta es, o la respuesta es, hay que estudiar o hay que ver cuál es el, la conformación accionaria de las distintas empresas que están vinculadas al presidente de la república. Y cuando uno hace análisis de eso, se da cuenta de que las compañías o las empresas que forman parte de este conglomerado empresarial, resulta que son empresas que están, cuyos accionistas son principalmente extranjeros, que son accionistas que además son de nacionalidades que están ubicados en paraísos fiscales. Y que toda la inversión o toda la composición patrimonial de estas empresas está declarada como inversión extranjera directa. Lo que quiere decir entonces es que ellos se van a beneficiar de este instrumento para poder evadir regulaciones ambientales, para poder evadir regulaciones fiscales, para poder evadir regulaciones laborales, porque este instrumento sirve para demandar al Estado cuando el Estado regula, ¿no? Y todos sabemos... ¿La diferencia entre la justicia ordinaria para que se vayan por este mecanismo que no confían, esa es la justificación? Te decimos, vea, acá no es tan confiable y te brindamos esta opción. Esa es la justificación y ese es otro de los mitos. Otro de los mitos, porque en el análisis que hicimos en el Ecuador de este tema, pudimos determinar claramente, y en el análisis que se ha hecho a nivel mundial, en UNTA, en el Transnational Institute, en diversas organizaciones a nivel internacional, se ha podido determinar que los árbitros que resuelven estos conflictos son árbitros que tienen graves conflictos de interés. ¿Por qué tienen conflictos de interés? Porque forman parte de las empresas que nos demandan, son directores de las empresas transnacionales o son abogados de los bufetes que patrocinan a estas empresas en este sistema. Las críticas a este sistema han sido tan grandes, tan grandes, que los mismos operadores del sistema, hay un famoso discurso de un árbitro estadounidense que se llama John Cajali III, que en un discurso en la Universidad de Brooklyn, en un seminario sobre arbitraje internacional, describió al arbitraje internacional como el far west, el wild west del derecho internacional público. ¿Qué quiere decir esto? Que es el lugar donde opera la ley del más fuerte. Los árbitros además son conocidos por sus interpretaciones expansivas del derecho a favor de las empresas. Entonces, no es un sistema puro, no es un sistema legítimo, no es un sistema exento de corrupción, exento de conflictos de intereses y además no es un sistema transparente. Imagínate que tú, que en este tipo de arbitrajes, los afectados, los principales afectados por esto que son los comuneros, los agricultores, las comunidades que viven cerca de las áreas de operación de las empresas de capital transnacional que operan en estos países. En nuestros países y que a veces se ven afectados por la contaminación, porque no se respetan las leyes laborales, no pueden ser parte de los juicios arbitrales en estas cortes internacionales y muchas de sus piezas son secretas. Es decir, no están sometidas al escrutinio público. Los árbitros no tienen ningún tipo de responsabilidad. Y finalmente, una cosa que debería llamarnos la atención fundamentalmente es que los árbitros fijan su remuneración, es decir, lo que ganan no tienen un sueldo fijo, sino que fijan su remuneración en función de los casos que aceptan y las indemnizaciones que se pagan. La mayor indemnización es más cantidad el dinero que yo recibo. Entonces ahí tienen un incentivo perverso para dos cosas. Para aceptar los casos y segundo, para admitir cuantiosas indemnizaciones.